Ronald Dime mi amor Mira lo que tengo aquí Mi teléfono Si, y lo desbloqueé Tu teléfono lo desbloqueé Y quiero que me expliques quién es esa tipa Que te manda corazoncito Ay, Diosito, protégeme No, Diosito, ¿quién es esa tipa? ¿Quién es esa tipa? Es una prima Es una prima Es una prima Gracias